SACERDOTE SACERDOTE, LA VIDA PONE EN JUEGO, PASTOR ES PARA EL PUEBLO, UN GUÍA A LA VERDAD, SACERDOTE, TAN RICO EN LOS ESFUERZOS, TAN POBREN LOS NO QUIERO, PUES QUIERE SIEMPRE AHORA YA, PASTOR CON EL BUEN PASTOR, AL PIE DE LA CRUZ, CON EL QUE ESTÁ EN CRUZ, LÁMPARA DE LUZ, EN LA OSCURIDAD, EN SUS MANOS DA EL PAN DE VIDA, PASTOR CON EL BUEN PASTOR, AL PIE DE LA CRUZ, CON EL QUE ESTÁ EN CRUZ, LÁMPARA DE LUZ, EN LA OSCURIDAD, EN SUS MANOS DA EL PAN DE VIDA, SACERDOTE, HUMILDE POR DIOSERO, QUE PIDE Y SE DA ENTERO, PARTIENDO EL CORAZÓN, SACERDOTE, DISÍPULO Y MAESTRO, PRUDENTE CONSEJERO, MINISTRO Y SERVIDOR, SACERDOTE, TAN FUERTE EN ORACIONES, TAN DÉBIL EN AMBICIONES, PUES SOLO ANSÍA MOSTRAR A DIOS, PASTOR CON EL BUEN PASTOR, AL PIE DE LA CRUZ, CON EL QUE ESTÁ EN CRUZ, LÁMPARA DE LUZ, EN LA OSCURIDAD, EN SUS MANOS DA EL PAN DE VIDA, PASTOR CON EL BUEN PASTOR, AL PIE DE LA CRUZ, CON EL QUE ESTÁ EN CRUZ, LÁMPARA DE LUZ, EN LA OSCURIDAD, EN SUS MANOS DA EL PAN DE VIDA, Gracias por ver el video.